Astele.tv Astele.tv Bueno, pues gracias a todos los que están viendo este programa, gracias a toda la gente que me ve en el podcast, ahí en YouTube, en todos los canales, en redes sociales, etc. Recuerden arroba sandimundss para todos los que me quieran contactar. Y bueno, el día de hoy tengo una invitada muy especial que es Sandra Ramos, ella entra del bloque 2 al bloque 4. En este primer bloque les voy a hacer, los voy a invitar a un evento y les voy a hacer algunos comentarios que, pues bueno, que creo que son importantes. Y si no, para mí lo son y quiero externar mi punto de vista porque normalmente cuando un periodista, un reportero, un productor, un comunicador tiene la facultad de estar frente a una cámara y de comunicarles a las personas lo que acontece, bueno, pues se puede exteriorizar lo que pensamos, nuestra opinión. Puede estar la gente de acuerdo, no puede estar de acuerdo, pueden seguir por la misma línea o pueden también rechazar lo que tú piensas y lo que tú sientes. En esta ocasión voy a empezar con un tema fuerte, un tema delicado. Sabemos todo lo que está pasando en el país, sabemos, no voy a politizar, no voy a meter cosas del gobierno, no, no, no. Vamos a dar el punto de vista desde el plano de ser humano, ni siquiera voy a meter géneros aquí, porque sí está la lucha de géneros ahorita muy fuerte. Apoyo el movimiento completamente, hay cosas en las que estoy de acuerdo y hay cosas en las que no. Pero ¿por qué en el programa de tatuajes vamos a hablar de esto? Por lo siguiente. Si bien ha estado el caso de las niñas desaparecidas, el caso de Fátima ahorita, el caso de Ingrid, que también fue muy polémico y muy atroz, todos estos crímenes que han estado aconteciendo y que se saben más, que yo creo que sí ha incrementado, pero ahorita a raíz de los medios de comunicación, de las redes sociales, de que todos tenemos esto que nos podemos comunicar y decir. Creo que la información es más rápida, se muestra más dentro de este marco y nos podemos dar cuenta de toda la violencia que hay día con día. ¿A qué me lleva a relacionarlo con el tema de los tatuajes? Bueno, el secuestro en México está en niveles impensables y bueno, una de las características que quiero yo mencionar ahorita es el tema de las mujeres tatuadas. ¿Por qué? Porque hace dos semanas, más o menos, secuestraron a unas chavas tatuadas en el Estado de México. Y bueno, aquí lo impresionante del secuestro no es si somos hombres, si somos mujeres, si somos niños, si somos seres humanos, somos individuos. Entonces, la cosa es atacar al otro. O sea, lo que está en tendencia en redes sociales es atacar al otro. No importa cómo sea y lo que haya hecho, que si la mamá la descuidó, que si te vistes de tal manera. Ahora, en este caso en particular, toco el tema de los tatuajes, porque como mujeres tatuadas, como pueden ver, yo tengo todo el cuerpo tatuado, la mayoría, es incisivo la manera en cómo han agredido a las chavas que secuestraron. Y lo voy a decir tal cual y la crudeza en redes sociales, cómo se manejan los mensajes. Qué bueno que la secuestraron por puta, por drogadicta. ¿Para qué se tatúa? ¿Para qué, cómo se dice, mancha el templo que le dio Dios? Cuando quién sabe si las personas somos o no somos religiosas, o creemos o no creemos en lo mismo que ustedes. Ella se lo buscó porque está mostrando sus tatuajes. En varias ocasiones, cuando yo he sufrido acoso, que he ido con la autoridad a decir, oiga, me está acosando el tipo, ¿para qué andas enseñando los tatuajes? ¿Para qué te tatuaste tanto? ¿No? Entonces, sí son cosas que a mí me molestan, me hieren, me lastiman, me hacen llorar, me encabronan. Y si tengo un medio donde yo lo puedo expresar y que la gente sepa, porque no es aquí crear conciencia y a ver qué lindo, mira, respétanos. No. Cada quien hace lo que quiere y cada quien actúa como quiere. Pero yo también tengo el derecho a expresar mi sentir y que la gente venga y se siente aquí y exprese su sentir. También eso es lo que yo quiero invitarlos a todas y a todos los que nos están viendo. Que si has pasado por un tema de acoso, de abuso, de discriminación, sobre los tatuajes, ojo, no estoy en contra de lo demás, yo apoyo eso, ya voy a tener oportunidad de externar a nivel más amplio mi sentir como persona. Ahorita estamos hablando de tatuajes porque este programa es dedicado a los tatuajes, ínconos, historias en la piel. Entonces, si tú tienes un problema, que te discriminan, que te agreden, que te insultan, que te tatuaron a propósito, porque eso también se da. Se da aquí en México y se da en otras partes del mundo que secuestran a las mujeres y las tatúan a la fuerza. Entonces, imagínense cómo te humillan y te quitan tu dignidad humana al estar plasmando en tu piel algo que no quieres o al agredir algo que tú quieres, que tú amas y que tú representas y que te lo mansillen de esa forma. Entonces, los invito a todos a que vengan aquí conmigo, me escriban en redes sociales, escriban aquí a Aztele.tv y chequen y platiquen y externen. Hay que hablar, hay que hablar. Muchas veces sí, la autoridad en México a nivel jurídico y a nivel ministerios, ¿cómo se llama? No hacen caso, la policía, los investigadores, ya ven toda la cosa burocrática para que te aprendan, para poner una denuncia. O sea, es una burocracia impresionante. Pero ahorita tenemos el poder de los medios. Nosotros como sociedad tenemos estas cámaras, tenemos esto para hacer un video y viralizarlo y dar una denuncia y decir, ¿sabes qué? Estoy hasta la madre de que me trates así, estoy hasta la madre de sufrir acosos, estoy hasta la madre de esta vida y entre todos como conglomerado social, podemos hacer algo y podemos hacer un cambio. Todo este tipo de revoluciones sociales crean una conciencia colectiva y de alguna manera simbran a las altas esferas. ¿Por qué? Porque ellos nos sirven a nosotros y tienen que entender que ya estamos hartos, que ya no puede ser ni una persona más. O sea, esto ya no es de género. Ya no es de género. Si bien a las mujeres se nos está atacando, se nos está exterminando, no podemos dejar de lado que todos somos seres humanos. Hombres, mujeres, niños, abuelitos, transgénero, gays, lesbianas. O sea, no es que seas tal o cual. Eres ser humano, eres un individuo que me des respeto. Y entonces no puedo creer que por estar tatuada o estar tatuado, si te secuestran o te asesinan o te violan, diga a la gente, ¡ay, se lo buscó por puta! Porque las putas se tatúan. O sea, ese pensamiento retrógrada, ¿qué? O sea, es drogadicta, por eso tiene muchos tatuajes. O sea, a ver, yo no tomo, no fumo, no me drogo, hago deporte, trato de mantener una vida y un estilo más o menos sano. Entonces, ¿dónde soy prostituta? ¿De dónde soy drogadicta? ¿No? Entonces, el juzgar por la apariencia, por lo que traemos en la piel, no está chido. Por eso este programa levanta la voz y dice, y voy a seguir haciéndolo y a quien le parezca chido y a quien no también. Y yo agradezco entrañablemente aquí a Aztele.tv, a toda la producción, a Alejandro, a Ken, a Malena, a Ro, a Alejandra, a Edgar, a todos los que hacemos en conjunto la producción de Aztele.tv para que este programa no haya censura, para que nos dejen emitir nuestro propio concepto, nuestra propia opinión y levantar la voz y apoyar así. Y estoy a favor del movimiento. Estoy en contra de muchas cosas, pero estoy a favor del movimiento. Entonces, aquí está el espacio y los invito. Y bueno, esto es lo que les quería decir. Les voy a cambiar rápido de tema antes de irme al corte y presentar a nuestra invitada. Recuerden que viene en junio, ¿junio o julio? A ver, pónganme el cartel Expo Tinta en la piel. Es un evento que viene el 18 y 19 de julio. O sea, yo sé que faltan muchos meses, pero los vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a estar ahí, vamos a tener un stand, vamos a hacer cosplay, vamos a hacer reportajes. Va a ir la gente a contarnos la historia en su piel en Expo Tinta Internacional, 18 y 19 de julio, Centro de Convenciones Tlatelolco. Gracias a mi querido Gonzo, Gonzalo Mendoza y Mariana Ruiz, que son los organizadores. Y bueno, pues que ya nos consideran parte de la familia. Vamos a estar ahí, como siempre, apoyando esta Expo Tinta en cuarta edición. Yo estoy desde la primera, o sea, desde que iniciaron, estamos ahí apoyando. Gracias a mi querido Jorge Bravo. Y está ahí, bueno, ahí dice disección radio, pero ya vamos como disección con Sandy Moon. Y también como ínconos, historias en la piel. No se lo pierdan, 18 y 19 de julio, Expo Tinta, cuarta edición. Y ya antes de irme del corte, rápidamente, les quiero recordar, Haz Tele TV es una televisora seria, una televisora digital, donde los contenidos y la producción son profesionales, son de nivel. Entonces, a la gente que se le invita a las entrevistas y a este programa en particular, por favor, un poquito más de decencia, un poquito más de prudencia, un poquito más de conciencia, de decir, si ya agendé una entrevista y una hora antes, o en la noche, un día antes del programa, me cancelas por cualquier cosa, mejor piensa antes de venir. Yo sé que hay cosas que en la vida no se pueden solucionar, como la muerte, el accidente y todo, pero yo sé perfectamente cuando la gente me está mintiendo y me está haciendo un choro. Entonces, no necesito a nadie para que venga a nutrir este programa a la fuerza. Yo los invito para que vengan y nos compartan la historia en su piel. Y también otra cosa muy importante que me ha estado pasando en redes sociales, yo invito a la gente tatuada para que nos cuente su historia, no para ligar, no para andar coqueteando con alguien o aceptándole salidas o queriendo salir con alguien en otro plan o buscando novio, amante, esposo. No, yo no estoy invitando a los tatuados y a los tatuadores y a la gente que tiene plasmada la piel para que me anden poniendo ahí en redes sociales cualquier cantidad de estupideces porque quieren salir conmigo o porque me quieren ligar. O sea, este programa es para conocer tu historia, no para que entablemos alguna relación porque eso sí me molesta y me molesta de sobremanera porque hacemos aquí las cosas profesionales. Y bueno, pues esto fue el primer bloque el día de hoy. Gracias por acompañarme en Inconocistores en la Piel. Y bueno, pues habría hay que levantar la voz. Por eso me tomé estos minutos. Y me voy a ir un corte y yo regreso. Mi invitada ya está aquí, Sandra Ramos, nos va a platicar la historia en su piel. Mi nombre es Sandimun, no te despedes. La historia en el prensa de la Piel. La historia en el prensa de la Piel. La historia en el prensa de la Piel. Gracias por ver el video. 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 Científicamente hidratante. Gracias por ver el video. 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 O sea que si quieren aventarse así un round conmigo, pues contáctenme. Hay mucha gente que acepta lo que uno dice y siempre va a haber alguien en contra. Está conmigo el día de hoy una hermosa chiquilla. Ella es Sandra Ramos y nos viene a platicar la historia en su piel. Que yo, bueno, pues ella también tiene muchos tatuajes, pero súper, súper lindos. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias por invitarme. Oye, bueno, antes que nada, vamos a entrar en materia con tus tatuajes y tu historia y todo, pero como mujer, ¿cómo te sientes en este país? ¿Cómo te sientes en esta ciudad o en Puebla donde vives? Entonces, ¿cómo te sientes como mujer? No como mujer tatuada, sino como mujer. Pues mira, en general yo tengo la fortuna y la bendición de vivir rodeada de gente como muy amable. Yo siempre he tratado de ser como muy amable también, como muy respetuosa con todos. Entonces, la verdad, tengo la fortuna de estar rodeada de gente muy amable conmigo, en general muy respetuosa. Tengo, este, mis hijos son muy respetuosos también y mi esposo es una persona muy respetuosa. Estoy rodeada de gente como muy amable, entonces yo no me siento mal, como con todo lo que está pasando, etc. No, no me siento una mujer como tan vulnerable, porque la verdad estoy rodeada de gente muy, muy buena conmigo, pero igual no estoy ajena a todo lo que está pasando. Sí, no lo dejas de lado, porque uno, a veces te quedas en tu zona de confort y que se frieguen los demás. No, yo, yo, por ejemplo, sí, la verdad, vivo rodeada de gente muy buena, pero sí, obviamente, conozco mujeres y no estoy de acuerdo para nada en lo que sea. O sea, estoy consciente totalmente de, de la situación en la que estamos, no como mujer tatuada, exactamente, simplemente como el hecho de, de persona normal, común, ya no. Pero algún tiempo, en algún tiempo de tu vida sufriste alguna agresión, algún acoso, o nunca, nunca has tenido algún tipo de encontronazo de este, de esta índole. Pues, mira, la verdad es que nunca lo he tenido algo, yo creo que tan fuerte o algo como tan traumante. Digo, nunca falta que vas caminando por la calle y el fulano te avienta, sí, sí, te avienta el comentario naquito o el chiflido o el, te pitan en la calle, etc. Pero de ahí en fuera, algo que yo haya sufrido, o sea, sí, personalmente, muy fuerte, no me ha tocado, que bueno. No, no me ha tocado y este, pero también es porque como que yo vivo como muy en una comunidad pequeñita y yo vivo como muy en mi, en mi huevito. En tu mundo, en tu universo. Sí, la verdad, sí, no, 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 no me, o sea, no salgo, no me, no necesito exponerme, pues, porque la verdad mi, mi rutina es muy, muy básica, pues, es casa, negocio, negocio, casa, casa, negocio, negocio, casa, entonces. Y disfrutarlo con tu esposo y tus hijos, ¿cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos. ¿Y son varones? Sí, tengo dos varones. ¿Cómo los educas para que acepten? Bueno, obviamente ya los vieron modificados, ya saben que tienen tatuajes, pero a los niños desde pequeños hay que inculcarles el respeto al ser humano, ni siquiera a la mujer o al hombre, al ser humano. ¿Tú cómo le haces? ¿Cómo lidias con esto con los chiquillos? Sí, pues, mira, la verdad es que yo creo que sí los valores se traen, pues, cuando de generaciones atrás, a veces es muy difícil romper como lazos o como algo que traigas de una madre. Ajá, entonces, la verdad es que yo crecí en una familia, por ejemplo, mi papá sí, este, los tenía como los valores muy, muy arraigados, o sea, esto es bueno, esto es malo, esto se hace, esto no se hace y esto tendrá consecuencias. Y del lado de mi mamá, pues, sí son como más consentidores, pero siempre nos han tratado muy bien y son muy consentidores también, mucho cariño y mucho amor. Entonces, nosotros lo reflejamos así justamente. Aparte también, pues, hemos tratado de, pues, exactamente de la lógica del respeto, o sea, hijo, si tú respetas a esta persona, esa persona te va a respetar a ti. Y si tú respetas al animalito, si tú respetas la casa del vecino, si tú respetas lo que no es tuyo, el mismo respeto vas a recibir tú de vuelta. Entonces, es eso básicamente, mantenerlos con el respeto y con mucho cariño, nada más. Oye, ¿y a ti te respetaron cuando te empezaste a tatuar? ¿Mis hijos? No, en general. Como, ajá, ¿cuándo te empezaste a tatuar? Porque tus hijos ya crecieron viéndote tatuada. Sí, ya viéndome, claro, sí. ¿Tú, cuando decidiste tatuarte, a ti te respetaron cuando lo decidiste hacer? Pues, mira, la verdad es que yo me tatué como muy chica, me tatué como muy chica y sí me tatué escondidas, o sea, definitivamente me tatué escondidas de mis papás, porque, no, mi papá es, era antitatuajes, ya falleció mi papá, pero mi papá era antitatuajes totalmente, o sea, no, 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 él, pero de ahí a que en algún momento me, o sea, fuera motivo de un problema fuerte hacia mí, conmigo, no. O sea, podríamos pelear por cualquier otra cosa, pero que él en algún momento me haya dicho, por tus tatuajes o por esto, no, no. O sea, ni castigos de la Inquisición, ni esa caótica ni fibra. No, 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 y mi mamá, cuando yo me tatué, me tatué muy joven, la verdad, se lo escondí, obviamente me tatué escondidas, mi hermana fue la primera que supo, y este, pues ya sabes, me chantajeaba así como de, si no me ayudas, le voy a decir a mi mamá, y yo decía, ay, pinche, pero. Oye, pues, sí, ¿y cuántos años tenías? Tenía 15 años cuando me tatué. Ay, qué mal, ¿quién te tatué? Sí, 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 tú tienes un estudio, o sea, tú sabes que es ilegal. Sí, claro, no, me tatué, no, me tatué hace 18 años, estoy hablando de esto. O sea, me tatué con una persona, ya sabes, en la casa de la amiga, con el muchacho que venía de Estados Unidos, que tatuaba con la máquina, no sé qué, bueno, así fue mi primer tatuaje. ¿Y cuál fue? Fue, ay, no, me da mucha pena. Fue uno así como de esos de, ya sabes, de buchona en la cadera. Ah, sí, ok, sí. Fue uno de esos, ya después lo tapé con otro, gracias a Dios, porque no estaba muy feíto, muy naquito. Se me acaba de ir el nombre, este, de cómo se llama ese estilo, no me acuerdo, no sé qué, Trump, el, 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 del coxis es el que dices. Entonces, que acuérdense, a la gente que nos sigue, estuvo aquí Alberto Reyes, que es criminalista, y él estudia todo lo de los tatuajes, y ese tatuaje se popularizó, o sea, nació en Vietnam, porque en Vietnam a las, las prostitutas, no, espérame, no, es que, sí, yo también tengo. Sí, yo también tengo, pero te voy a decir qué pasa, las prostitutas se, se hacían unas, eh, un tatuaje para identificarlas de que estaban vendiendo sus servicios porque allá no se podía, no se podía hacer esto, sino que era muy clandestino, entonces las mujeres se levantaban la falda o se levantaban, bajaban el pantalón, y los hombres cuando veían que traían ese tatuaje, entonces las contrataban. El tatuaje negativo, claro. Ajá, entonces siempre es, se popularizó ya cuando la época del rock y los rebeldes, los metaleros, pero el símbolo, el, el, el significado del, del tatuaje en el coxis, eh, inició a las prostitutas de Vietnam, entonces sí es, sí, a veces. Es vergonzoso. A veces no sabemos por qué, es, ah, pues tatuame, se ve sexy, pero hay que ver una historia de, de, de dónde nace, ¿no? Sí, claro. Entonces sí es este, pero es clásico, yo también tengo tatuaje. Sí, no, 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 yo creo que es el único tatuaje que me da pena. ¿Y ese fue el primero? ¿Y qué te hiciste? ¿Una? Sí, una tuchería, ya sabes, así como las filigranitas y así, no, no, una cosa muy. Pero tú te sentías muy. No, hombre, yo decía no, ya era la más chola de todo mi pueblo. ¿Y la rebelde? Sí, no, no, ok. Totalmente. ¿Siempre has vivido en, 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 ahí, ¿dónde viviste? Sí, vivo en San Martín, Texmeluca, en Puebla. Texmeluca, ajá. Sí, viví un tiempo en, durante mi infancia viví un tiempo en Tlaxcala también, pero pues también es algo como pequeñito, como que a las ocho de la noche ya no hay nadie en la calle y muy cultural, muy todo así. Ajá. Pero fíjate que nunca, o sea, nunca me acomodé como con esa situación, siempre fui como más, más rarita. Oye, ajá, y a eso vamos, no, los citadinos somos una cosa así súper diferente a cómo se desarrollan en, en, en los estados de la república. A mí no me gusta llamarlos provincianos porque se me hace como despectivo, porque es como haciéndote menos. Sí, sí. Pero no, o sea, somos de diferentes escalas y de diferentes culturas y de diferente ideología y de diferente educación, porque en la ciudad, bueno, el baruyo y todo lo que haces. O sea, tú como mujer ya tienes muchísimos tatuajes viviendo ahí, ¿nunca has tenido así algo raro? O sea, ¿no te ven feo? Sí, sí, por supuesto. O sea, nosotros cuando mi esposo y yo salimos a la calle, bueno, somos un espectáculo totalmente, o sea, de hecho el, el, o sea, el lugar donde vivimos es algo pequeño, es una ciudad pequeña y aparte como que hay muchos pueblitos así como alrededor. Ajá. Entonces, los, por ejemplo, los días domingo, pues la gente de los pueblitos, etcétera, baja al centro, a la ciudad, como a convivir con su familia, etcétera. A echarse una garganta. Sí, de repente se nos ocurre a nosotros pasearnos por el zócalo de la mano para ir a comprar el chicharrón. No, bueno, o sea, somos el espectáculo de, del, del. La comidilla y el pueblo dirían. Sí, sí, claro, sí, la verdad sí. En, digo, en las escuelas de mis hijos también ha sucedido que siempre, pues, cuando es inicio de curso, por ejemplo, mi hijo, el pequeño, bueno, mis dos hijos fueron en un kinder particular y, pues, obviamente nosotros al entrar al kinder particular, pues, obviamente la gente era lo primero que decía era así de, ¿qué onda con los papás tatuados? Porque aparte yo estaba menos tatuada antes, me he ido tatuada con los años, pero mi esposo está tatuado completamente de todo. Desde hace muchísimos años. Entonces, sí, siempre las preguntas eran, ¿y qué onda con los papás tatuados? Y, ay, el niño, ay, no sé qué. ¿Y no agredían a tus chavitos? No, 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 hasta eso no, 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 porque mis hijos tengo que, la verdad, que tienen, o sea, muy, se comportan muy bien. Entonces, no, nunca les tocó agresión, pero sí a nosotros era así como un poquito el de, ay, ¿qué onda con los papás? Ya después cuando nos veían vestido de conejito de pasco al papá y a la mamá limpiando mesas. Y siendo mejores padres que la gente común. Claro. Claro. En el kinder nos tocó hasta diploma y toda la cosa y por la participación de los papás y todo, nos tocó diploma con los chamacos. Ahorita en primaria lo mismo, mi hijo ya va en bachiller el grande, tengo un hijo de casi 16 años y un niño de 11, en la primaria lo mismo, la maestra necesita, ¿quién pone la ofrenda? ¿Quién pone los pambacitos de mole? La mamá de Sebastián. ¿Quién viene a barrer el salón? Yo voy a barrer el salón. ¿Quién ayuda? Yo voy a ayudar. Entonces, ya con ese tipo de acciones, pues como que contrarrestas un poquito la mala vibra de la gente, ¿no? Como la mala actitud de la gente, entonces como no tienen como por dónde agarrarse simplemente dos tatuajes, pues entonces la gente tiende a... Sí, o sea, qué estupidez, o sea, sí estoy tatuado, pero soy mejor padre que yo. Claro, no, yo sí, mejor que muchos. No, sí, no, 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 digo, y sin falta, falsa modestia. O sea, hay que decir, no tiene nada que ver, y lo vuelvo a repetir, 600 millones de veces, y que salga Satanás y me lo reclame, que no tiene que ver los tatuajes con la calidad de personas que somos. Hay mucha gente ojete, perdónenme la expresión, hay mucha gente malandra, malvibrosa, arratera, violenta, agresiva, sin un tatuaje. Claro. Con su ropita de marca, ¿no? Con su perfume pop-off, con sus 10 mil pesos que se gastan en un restaurante. Y son la peor mierda del mundo. Entonces, abrimos este espacio aquí en Aztele, junto conmigo, para que precisamente gente como tú venga y exprese su vida. ¿Por qué? Porque es una vida, es una vida plena. Sí, y normal, o sea, yo soy la persona, somos las personas más normales de todos lados. Y a poco no, a ti y a tu esposo les pasa que, porque a mí me pasa, se nos olvida que tenemos tatuajes. Claro, sí. O sea, vas en la calle y de repente dices, ¿por qué me están viendo? Y luego digo, ah, sí, ya me acordé, tengo todo. O sea, hacemos las vidas, nuestra vida cotidiana, habitual, rutinaria, se te olvida que tienes tatuajes hasta que empiezas a sentir la mirada inquisidora de los que van caminando. Y dices, bueno, me acuerdo, dices, ay, me crucifican, ¿no? Sí. Pero, 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 bueno, qué, qué gran ejemplo le das a tus chavitos, qué, qué buena onda que, que tengan una mamá que está firme y que sabe lo que es a pesar de todo, porque no va a faltar quien le diga o que a lo mejor nunca te lo dijeron o si te lo compartieron. Que de chiquillos les dijeron más cosas. Pero de esto y más vamos a seguir platicando porque ya vamos a entrar con sus tatuajes que están súper cute y divinos. Me voy a ir un corte y yo regreso, está conmigo Sandra Ramos aquí en Inconos. No se despeguen. No se despeguen. No se despeguen. Gracias por ver el video. 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 Y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Unila es más. Haztele.tv 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 Y ahorita va a pasar... Tienes una responsabilidad, algo que vas a decidir y que vas a traer y que tienes que portar con la responsabilidad de vida y saber y entender que esa responsabilidad trae consecuencias. Y trae consecuencias de que la gente te va a ver, de que la gente va a murmurar, de que la gente va a decir de que si te tatúas las manos, que si te tatúas el cuello, que si te tatúas la cara, el impacto que vas a causar ya lo debes de entender al tomar esta decisión. Entonces, creo que sí es muy importante que la gente que apenas se va a tatuar lo piense bien y los que ya están tatuados, pues que te valga el mundo. Eso sí, cero agresiones, eso no se debe de permitir. Independientemente de que si la gente no está acostumbrada a ver a las personas tatuadas tan de cerca, eso no es necesario que te agredan. Como por ejemplo, y ahorita estábamos platicando con Sandra. A ver, Sandrita, platícame, porque a mí también me pasé, es horrible y encabrona y el contacto físico de gente que no conoce. Sí. Porque sí, una cosa es admirar la piel de los demás y decir, ah, qué chido diseño, oye, súper cute, qué bonito. Sí, sí. Pero otra cosa es que ya te toque, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, cuéntame. Fíjate que a mí me pasa muchísimo porque, bueno, mis tatuajes son, a diferencia de otros tatuajes que son más así, por ejemplo, mi esposo tiene tatuadas calaveras y janias y demonios, etcétera. Yo tengo tatuadas, pues, como cosas súper cute. Ay, súper belleza, unas bellezas que traes. Yo tengo tatuadas cosas como muy, muy de caricaturas y eso. Entonces, a mí me pasa súper bastante el hecho de que, pues, que, ah, oye, ¿puedo ver tus tatuajes? Claro, o sea, yo no tengo problema en que veas mis tatuajes, extender el brazo y decirle, sí, mira, velo, pero el hecho de tocarte físicamente y casi romperme el brazo para ver el tatuaje que tengo aquí, o tallarlo, o decir, ay, no se te va a quitar, no se te va a despintar. Ay, no. No, no, no. Es algo que, por favor, no lo hagan, señores. Si quieren ver los tatuajes, solo véanlos de lejos. Es que. Tuercan el brazo de la gente tatuada. No, no, no deja de torcer el brazo. Ni siquiera una caricia. ¿Por qué estás acariciando una piel que no es tuya? No. Alguien que no conoces, alguien que no te dio la autorización. Claro, sí, no, ese es, es, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, se llama respeto nada más. No puedes hacer eso, o sea, no puedes hacer eso como que, ay, tu cabello bien bonito y te agarran el pelo. Ajá, ajá, horrible. Ahora, una, una cosa es, es básica de la gente que nos tatuamos. La gente que nos tatuamos como Carlos, como Sandra, como yo, como toda la gente que se ha venido a sentar aquí, nos tatuamos para nosotros, no para ustedes. O sea, la gente que nos tatuamos, nos tatuamos porque tenemos una ideología, porque queremos manifestar algo, porque queremos mandar mensajes, porque así somos, porque nos gusta, porque traemos heridas, porque lo que sea. Sí. Pero nos tatuamos para nosotros, es nuestra piel, no es un tatuaje que venga diciendo, ay, mira, es para ti, tienes derecho a tocarme, o sea, no. No, 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 por supuesto, eso sí es, por favor, no lo hagan, es súper incómodo, es súper molesto y aparte es una forma de agresión. Sí, aparte. Hacia la persona que está tatuada, o sea, no. Y, 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 o sea, si el día que alguien te toque sin autorizar, eso es acoso, ¿eh? Sí, o sea, no lo hagas. Y si yo te denuncio por acoso, bueno. Y no es mala onda, pero es que los tatuajes sí los puedes admirar, pero no los puedes tocar, no puedes tocar a una persona que no te dio permiso. Pero bueno, ya, después de otra vez regreso, ay, me voy a quedar sin hígado. Vamos a entrar a los tatuajes de Sandra, porque seguramente ya están, bueno, pues, ¿de qué tatuajes están hablando? Como ustedes ven, pues, a mí también como a Carlos me gustan las calaveras y lo rudo y acá, pero ella tiene unos tatuajes tan monitos. Yo no me los haría, pero se te ven muy lindos, entonces, empiézame a platicar brazo por brazo qué tiene esta tatuada. Ay, bueno, a ver. Primero, tienes esta frase de Rockstar. ¿Por qué te pusiste Rockstar en los dedos? Bueno, tengo una frase de Rockstar porque yo, pues, me encantan, o sea, yo, yo siento que soy una Rockstar en la vida. Yo siento que así vivo. Ajá. O sea, yo siento que la verdad tengo una vida muy buena, o sea, tengo, soy dueña de un negocio, tenemos un estudio de tatuajes, viajamos por la república con lo que nos gusta, tenemos amigos súper famosos, unos no tan famosos, unos súper amables, los más graciosos del mundo. Entonces, para mí, eso es una vida de un Rockstar. Ajá. O sea, no tener como mansiones o esas cosas, pero para mí eso es la vida de un Rockstar, o sea, vivir de lo que te gusta, vivir feliz y conocer un montón de gente. Disfrutando. Sí, exactamente, que tenga la misma sintonía que tú. Por eso eres Rockstar. Entonces, para mí eso es la vida de un Rockstar y por eso me tatué. Y nadie se te vea bien perrón. A ver, o sea, vean esto, por favor. Pero para todos los niños, a ver, cuéntame, cuéntame de ese tatuaje. Bueno, este es Criqui, es de la película de Mulán y es el grillo de la suerte. Entonces, pues, el tatuaje lo dice todo. Me lo tatué, obviamente, porque es el grillo de la suerte, me lo hizo mi amigo Mike Trash, por cierto, síganlo. Y es por eso, porque me trae suerte, nada me puede salir mal después de haberme lo tatuado. Es mi grillo de la suerte, me encanta, me fascina y Mulán es de mis películas favoritas. Este es reciente, o sea, digamos, ¿no tiene mucho? Tiene alrededor de dos años, yo creo. Ah, ok, no es tan antiguo, porque empezaste a tatuarte, ¿qué primero? Yo creo que, bueno, el vergonzoso de la cadera. Ah, sí, bueno, ese yo sé que ese no lo voy a enseñar, por favor. No, no lo muestres, ese ya. Yo creo que empecé como con estos, tengo un pequeño tatuaje aquí en el tobillo, que está como muy pequeñito, ay, no sé si se alcanza a ver. A ver, ahorita. Ese me lo hice hace mucho tiempo también. También, veía, tiene, ahí es este, ay, ¿para dónde me volteo? Ok, ahí. Ahí se ve más o menos. ¿Y ese es qué, qué es? Pues, nada, nada, pues, sí, nada. Ah, bueno, qué lindo. Tenía un, un, solo un hijo en ese entonces y dije, ah, me voy a tatuar un muñequito así como de mi hijo. Ah, pero es, es como que, este. Sí, 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 tampoco es como, ay, mi hijo como tal, pero sí dije, ay, tengo un niño varoncito, ay, me voy a tatuar. Ah, bueno, pues, una referencia a tu niño. Sí, sí, y me lo hice hace muchos. Luego empecé como, pues, por este brazo, yo creo que de los más antiguos que tengo. Este de, este conito, ¿no? Ajá, como estos de aquí. Es una, como un collage de. Es, ajá, de cupcakes. De comida. Cupcake, un helado. Un helado calavera. Sherrys, dulces, y bueno, tiene a body. Ah, tengo a Woody. A Woody, yo a Woody, a Woody. Este también te lo vi hace poquito en, en tus redes. Sí. ¿Por qué? Ay, porque Toy Story es una de las películas más bonitas de la historia. Nosotros cuando, bueno, cuando teníamos a nuestro hijo pequeño, eh, vivíamos en una casa como chiquita, cuando no teníamos como tanto negocio y tanto dinero, etcétera. Bueno, vivíamos en una casa como chiquita y mi, solo teníamos una tele pequeñita y no teníamos cable, ya sabes, creo que ni había cable o no, no me acuerdo de eso. Y solo teníamos una tele pequeñita que mi marido se agarró de la casa de mi suegro y se la llevó a mi casa. Y un DVD, entonces lo que hacía mi hijo es ver todo el día Toy Story. Ay, mi vida. Entonces, no la pasábamos en lo que sus papás iban a trabajar, nosotros no la pasábamos todo el día viendo Toy Story. Entonces, de mis películas, aburcí, los diálogos totalmente. O sea, ¿te marcó? O sea, ¿te marcó? Sí. ¿Te marcó? Adoramos Woody. Entonces, dije, obviamente me tatué a Woody. Ok, bueno, vamos con Woody y luego aquí. Bueno, aquí tengo un puerquito. ¿Este qué es? ¿Del capitalismo o qué? No, este es un puerquito elegante. Ah, es un puerquito elegante. Este me lo hizo un amigo de Monterrey, Robben Montoya. Ah, claro que lo conozco, sí. Y él me tatuó. A mí me encantan los puerquitos, se me hacen la cosa más tierna, las redonditos y rositas, se me hacen la cosa más adorable de la tierra. Ay, qué lindo. Y él me, una vez fuimos a una expo, lo encontramos ahí, tenía este diseño este. Sí, y de hecho tenía una puerquita pin-up y me encantaron los dos diseños. Dije, me los voy a tatuar en las manos, pero en ese entonces todavía estaba, fíjate, ya estaba tatuada, pero aún así decía, ¡ay, cómo me voy a tatuar las manos! Las manos, claro. ¿Cómo voy a saludar a la gente de mano y toda tatuada? Entonces dije, no, mejor me voy a tatuar solamente este. Y pues me hice solo a este. Me lo hizo Robben Montoya. Bueno, ahorita vamos a seguir con los demás tatuajes porque, ay, bueno, ahí viene uno de mis personajes favoritos que ella lo trae plasmado. Yo no me lo pondría, pero lo amo. Me voy a ir a un corte y regreso, está Zenin con los historias en la piel, soy Sandimon. ¡Gracias! 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 Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante Astele.tv Astele.tv Último bloque del día de hoy aquí en Inconos Historias en la Piel Y bueno, está conmigo Sandra Ramos que nos está platicando sus tatuajes que están hermosos Bueno, a ver, miren esta maravilla que está aquí Que se queda sin piernita Sí, miren, a ver, vean esto La galletita de jengibre O sea, qué belleza Y tiene, por ejemplo, al del Mario Bros ¿Cómo se llama? Kirby El picaporte de Alicia en el País de las Maravillas ¿Qué más? Ay, tengo pues un buen de tatuajes de este lado Pero súper lindos Aparte muy significativos Porque, por ejemplo, de este lado En su mano derecha Tiene muchas cosas mexicanas Sí, tengo aquí un mariachi Ay, creo que no se ve Bueno, se va a ver de cabeza Ay, cómo te veo Ahí se ve, ¿no? Ah, sí, del lado Bueno, este es Este que ya se enfocó Es del origen de los guardianes Ajá Es el meme El hada de los sueños Es una película bien bonita de niños también Está bien padre Entonces, véanla Este es el huracán Ramírez Una de mis cosas favoritas de México Pues es la lucha libre Me encanta la lucha libre El conejo El conejo en la luna Esa es, pues, una historia bien bonita De mexicana, obviamente Me lo hizo Nahual Este es la calabaza mágica Tengo la fortuna de estar tatuada por Federico Ruiz Y cuando me dicen Ay, tienes un tatuaje de Federico Ruiz Enséñamelo Les enseño que es una calabaza mágica Sí Me la hizo Fede Es una película japonesa de elección para niños También está muy padre Eh, tengo Tu mariachi Tu mariachi ahí De Roque De Veracruz De mis cosas favoritas Es la música del mariachi Es lo mejor de México Oye Bueno, y te lo hicieron gordo A mi reino Sí Le he utilizado Acuérdate que el potrillo El potrillo puso el mariachi así Esos mariachis no A mí me gustan los mariachis Pansoncitos, bigotones El clásico De coleros Sí, sí, sí Esos mariachis son los chidos El mi luchador lo mismo Sí Le dije, hazmelo panzoncito así por favor De hecho le puso hasta los tatuajes que tiene mi marido Ajá Digamos como más de caricaturas Más de personajes infantiles También por la convivencia que tienes con tus hijos Sí, la verdad que sí Sí, la verdad que sí Nosotros nos podemos aventar maratón de Shrek Maratón de Toy Story Mulán No sabemos toda la canción de Mulán Hacemos bromas con los diálogos de las películas O sea, nosotros la verdad que así No, yo tengo, tenemos una apariencia como ruda Pero no, yo soy totalmente opuesto O sea, soy la cosa más ñoja que existe No, y es que eso es lo padre también, Sandra Porque, por ejemplo, la gente que nos está viendo ahorita Yo no conocía a Sandra, ¿eh? O sea, porque también me escriben No, pues qué chido Llevas a todos tus amigos No, el programa no es para mis amigos Que tengo un buen de conocidos en el medio Y entonces que están tatuados Obviamente, pues sí Oye, ¿quieres ir a mi programa y vienes ahora? Pero yo a Sandra la contacté por redes sociales Y porque conoce a Sirio Que Sirio también estuvo aquí Y bueno, a varios en común Sí, sí De la mente del tatuaje Pero yo no la conocía en persona O sea, no es Es la primera vez que me siento con ella y con Carlos Y sin embargo, comparte su vida Comparte su historia Tenemos similitudes, coincidencias Puede estar de acuerdo conmigo O no puede estar de acuerdo conmigo Entonces, eso es lo padre del proyecto Que vengas y te sientes y expresas lo que quieras Entonces, como pueden ver, Sandra Es una ama de casa Es empresaria Es madre Es esposa Es amiga O sea, y tiene tatuajes Y unos tatuajes súper cute Súper bonitos Que no por eso dejas de ser De tener carácter De tener templanza Y de ser una mujer tierna Al igual que las mujeres que nos tatuamos Cosas rudas Claro Cosas fuertes Tampoco quiere decir que seamos insensibles No, claro No, no, no Son simplemente gustos Como te gusta la ropa roja Te gusta la ropa negra Te gusta la zapatilla Te gusta el tacón de aguja Te gustan los tenis Te gusta el cabello largo, corto, negro, chino Son simplemente gustos Es gustos de la gente Y yo creo que hay que respetar Como la individualidad de cada persona Y yo creo que si el respeto se vuelve a sembrar en la gente Va a mejorar bastante Es que de ahí viene todo De ahí parte todo En la educación Y de los morritos Sí, claro O sea, hay que inculcar buenas personas Hay que dejar buenas personas Hay que Mis hijos tienen la ventaja de crecer en un mundo muy abierto Entonces ellos pues como que no tienen problema con nada Pero aún así siempre está ahí como en la cosquillita De esto está bien, esto está mal Hay que hacer Y de plantarles la buena semilla Y la educación Claro, sí Rápidamente para despedirnos Tus redes sociales ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, mi Facebook personal es Sandra Ramos Mi Instagram es Sandra Sádica Y encuentras el Facebook de la tienda como Sandra Sádica ropa y accesorios Y lo de tus máquinas Máquinas para tatuar es Sin Odio 13 El Instagram Y Sin Odio Team Así nos encuentran en Instagram Así es, ahí lo pueden encontrar Síganlos porque tienen cosas muy chidas Y también para lo que hace Carlos Gracias Sandra por haber estado conmigo Gracias a ti Espero que te haya gustado Me encantó Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Los espero mañana en Dissección a las 12 El próximo jueves aquí a las 12 Aztele.tv Mi nombre es Sandy Moon Recuerden que la piel es un papiro Que guarda las memorias Bye Aztele.tv 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 Ay, 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 ay. ay, 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 ay ay, 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 ay,